Y sentí mal de plan B, plan B, plan B Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila, pasa tu mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme, loca por conocerme Solo piensa en ese día, es mi fotografía, es lo que le daña a la mente Con el suelto que tiene, dime quién no le daría Llama de madrugada tan caliente como siempre, me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente, es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Lo que le gusta cuando ella me llama, cuando me habla a través de una cama Poner voz de deseo, hasta me echa fiel, que su fantasía era culpa y la mía Poco a poco relata, lo que le pasa en su casa debajo de su sábana escondía De como lo prefería, con pregunta y si guía, hasta que en su juego me envolvía Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Otra vez, DJ Tommy Rocha, detonando la pista